Te agradecemos a seguir con esa misma reverencia Decirle Señor, hemos venido con un corazón dispuesto a bendecirte, a adorarte, a glorificarte Señor Gracias porque Tú eres justo, porque Tú eres bueno Señor Reconocemos que estamos aquí, no por nuestras obras, no por algo que hubiéramos merecido Si no es por Tu gracia Señor, que nos perdona, que nos renueva cada día Señor Y aún con fallas y errores Tú nos levantas Pero estamos aquí una vez más dispuestos a decirte Señor que Tú eres lo más importante para nosotros Aleluya Díselo una vez más Aleluya 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 Tú eres justo Tú eres justo y verdadero Justo y verdadero Fiel y consejero Fiel y consejero Tu reino se ha acercado Tu reino se ha acercado Y a ese lugar Tú eres justo y verdadero Justo y verdadero Fiel y consejero Fiel y consejero Tu reino se ha acercado Tu reino se ha acercado Y a ese lugar A ese lugar Aleluya 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 Se ha acercado Se ha acercado Se ha acercado Tu nombre Se ha acercado Aquí Aquí Se ha acercado Se ha acercado Se ha acercado Tu reino 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 se ha acercado Que se escuche la voz de redención Tu reino se ha acercado 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 Amén. 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 Exato al nombre de Jesús iglesia. Levanta ese aplauso más fuerte a nuestro Rey. Gracias Señor porque Tuyo es el Reino. Tuyo es el poder y Tuyo es la gloria Señor. Gracias Dios. Glorifícate en este lugar Señor Padre nuestro del cielo Tu nombre santo es Que tu reino venda pronto Y tu voluntad también Padre nuestro del cielo Tu nombre santo es Que tu reino venda pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venda aquí Como en el cielo En el cielo venda aquí Padre nuestro del cielo Y el cielo tu nombre santo es Que tu reino venda pronto Y tu voluntad también Ven aquí como en el cielo El cielo, el cielo venda aquí Como en el cielo, el cielo venda aquí Como en el cielo, el cielo, el cielo venda aquí El cielo venda aquí El cielo venda aquí El cielo venda aquí El poder tuyo, por siempre amén Tuyo es el reino, el poder tuyo, es la gloria Tuyo es el reino, tuyo es el reino Tuyo es el poder tuyo, es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuyo es el reino, tuyo es el poder tuyo Es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuyo es el reino, tuyo es el reino Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuyo es el reino, tuyo es el reino Tuyo es el reino, tuyo es el reino Toda la gloria está en ti Toda la gloria está en ti Señor, tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Toda la gloria está en ti Toda la gloria está en ti Tuyo es el reino Tuya es la gloria Son las voces y la batería Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Por siempre Levanta tu voz la elección Tuyo es el reino Tuya es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuya es la gloria Solo tu Señor Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el reino Señor Jesús Amén Oh Amén. Jesús aquí. Díselo una vez más. Ven Señor. Jesús aquí. Anélalo con todo tu corazón. Ven Señor. Jesús aquí. Díselo una vez más. Ven Señor. Jesús aquí. Ven Señor. Jesús aquí. Ven Señor. Jesús aquí. Aquí. Ven Señor. Ven Señor. Jesús aquí. Ven Señor. 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 Él está aquí. Su presencia. Está aquí. Él lo prometió. Donde dos o más estén congregados en mi nombre Allí estaré en medio de ellos Amén Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Como pidiéndole al Señor algo que hoy no tienes Como aquel que se está derrumbando, se está ahogando Y necesita que las manos del Señor lo sostengan sobre las aguas Lo lleven al puerto seguro Levanta tus manos al cielo y dile Señor sosténme Señor ayúdame Espíritu Santo defiéndeme Glorifícate Señor 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 Amén. 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 Inshallah, jene, adonai se manifestará Yahweh, 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 Elohim, Shaddai Jene, adonai se manifestará Manifiestate Señor Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Abba, Elohim, Shaddai Jene, adonai se manifestará Manifiestate Yahweh, Abba, Elohim, Shaddai Jene, adonai se manifestará Moisés decía Cuando el gran yo soy, el eterno, el presente El que nunca deja de ser Se le apareció en una zarza Moisés le dijo al Señor Si tu presencia no ha de ir con nosotros Conmigo no iremos Señor Porque la presencia del Señor es lo más importante en la vida del creyente En la congregación, en la iglesia La presencia del Señor transforma La presencia del Señor cambia Hace milagros Abre ojos espirituales Fortalece Te lleva a dimensiones donde de otra forma sería imposible Que el humano llegara Que el humano llegara Rompe las barreras del tiempo De la física Las leyes naturales La presencia de Dios Está por encima de la dimensión natural Que nosotros podemos comprender Y algo maravilloso que pasa Mientras adoramos al Señor Aquellos adoradores en espíritu y en verdad Aquellos que realmente Vienen a la congregación A atraer la presencia del Señor A decirle Señor desciende Te necesito Espíritu Santo Ven dependo de ti No puedo más estar Un día sin ti Aquellos que claman Por esa presencia Serán llenados Serán llenados esta mañana Y no solo esta mañana Sino cada vez que vayan delante de la presencia de Dios Se darán cuenta Cómo Esa agua Ese manantial de vida No cesa De refrescar nuestras almas Sedientas Así que este es el momento amados De que la presencia de Dios Venga sobre la iglesia Sobre aquellos sedientos Cuantos sedientos hay aquí Cuantos hambrientos por la presencia hay aquí Es por ti que el Señor Jesús fue a la cruz Para que su presencia Estuviera esta mañana En esta casa Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le manifestará Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Si le adoras, Él se manifestará Él se manifestará Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Si le llamas Si le buscas Si le adoras Si le adoras, Él se manifestará Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh se manifestará Se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Yahweh se manifestará 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 Si le adoras, Él se manifestará Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Yahweh se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Se manifestará Manifiestate Señor En la casa de Dios Hoy cargamos el arca De tu presencia Y queremos ser llenados Dale muerte a lo que tiene que morir Dale vida a lo que tiene que vivir Si tu presencia no va conmigo No va con nosotros No iremos No continuaremos Dios Necesitamos Más que un toque Más que llenos Necesitamos Habitar En ti Jesús El reino de los cielos Se ha acercado Hoy Aquí está Aquí está En medio de nosotros Las rodillas tiemblan El vientre se compunge El corazón se acelera Ante su presencia Las lágrimas brotan Las manos se levantan Las voces que hoy claman Danos 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 Más De ti Señor De ti Señor Es aquí que yo vendré a vosotros En el tiempo que no me esperáis Y traeré Una lluvia tardía Aquella que no me has pedido Pero por la cual tu tierra está clamando Internamente el Espíritu Santo Ha venido clamando con gemidos Indecibles Por el sequedal Del pueblo de Dios Por aquellas arenas desérticas Aquellos lugares en los que Muchos ya se Conformaron a que estuvieran estériles Aún en esas tierras secas El Espíritu de Dios clama y dice He traído una lluvia tardida Y la rosa de Sarón Una rosa particular que solo florece En una temporada en el desierto Es una rosa perseguida en los pueblos árabes La rosa de Sarón florecerá Jesús florecerá El Espíritu florecerá Su presencia florecerá Y cuando la presencia del Señor florece en nosotros Todas las cosas vuelven a tener vida Porque he venido a traer vida Dice el Señor Así que esta mañana Deja que tus lágrimas bañen Esa tierra desértica Esta es una mañana De quebrantamiento en la presencia del Señor El quebrantamiento trae gozo Las lágrimas traen gozo Dice la palabra que convierte Nuestro llanto en gozo En baile Entonces no retengas La lluvia tardía del Señor Sobre tu vida Busca la presencia Conceda esta mañana Y deja que llueva sobre ti Llueve 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 Sobre mí Llueve 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 Sobre mí Llueve 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 Sobre nosotros Llueve Llueve Sobre nosotros Sobre nosotros Vamos profetiza Y dice llueve 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 Espíritu Sobre nosotros Llueve 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 Sobre nosotros Llueve Sobre mi familia Llueve Llueve En mi economía Señor Llueve En mi enfermedad Llueve En medio de la soledad Llueve En los matrimonios Llueve En los esposos Llueve En las esposas Llueve En los hijos Llueve En mi casa Señor Ven y llueve 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 Sobre nosotros Llueve Llueve Sobre nosotros Ven y llueve otra vez Como al principio Dios Con tu primer amor Con fuego, con fuego Con fuego del Espíritu Ven a viva lo muerto Resucita el que está en la tumba Ven despierta el entendimiento Ven que está velado Ven y llueve otra vez Llueve sobre nosotros Vamos una más, una más Llueve, llueve sobre nosotros Llueve, llueve Llueve, llueve Adonai se manifestará Llueve, llueve Llueve, llueve Llueve, llueve Llueve, llueve Adonai se manifestará Se manifestará Manifiestate Señor En tu casa En nosotros Hijo Hijo de Dios Amén 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 Amén